Música Queridos Reyes Magos, este año, este año quiero que me traigáis un tren. Un tren con una locomotora negra, un vagón rojo, un vagón azul y un vagón amarillo. Música Empezó a entusiasmarse con la idea del tren y tanto le gustaba la idea que quiso buscar un cordón por si los reyes venían, poder atarlo a la locomotora y poder tirar de él y jugar. Encontró un cordón en el zapato de su padre y con el cordón y pensando en el tren inventó una cancioncita que decía El tren de Matías, chuchuchú, el tren de Matías, chuchuchú, corre por las vías, chuchuchú, el tren de Matías, chuchuchú, el tren de Matías, corre por las vías, chuchuchú. Por fin llegó la noche en la que venían los reyes Y la mamá de Matías le dijo Matías, tienes que acostarte temprano Esta noche vienen los reyes Pero Matías le dijo a su madre No, yo me quiero quedar despierto Yo quiero verlos Y el padre de Matías le dijo Pero, ¿cómo te vas a quedar despierto? Los reyes magos no traen juguetes a los niños que están despiertos Pues entonces me iré a la cama corriendo, dijo Matías El padre de Tato tuvo que volver a pensar cómo solucionar el problema Y se acordó que tenía un amigo músico Así que fue con la pajarita a visitar a su amigo músico Y cuando le contó el problema El amigo músico la miró un rato Y después de mirarla un rato Le colocó otro aparato Y con este aparato La pajarita podía cantar Y el padre de Tato, todo contento Se fue de nuevo hacia su casa Y le dijo Tato, mira Tato vio como la pajarita volaba y cantaba Por toda la habitación Pero Tato, después de mirarla un rato Le dijo Papá Esta pajarita Esta pajarita aún no está contenta ¿No ves que canta una canción triste? Esta pajarita sigue triste Y yo no quiero una pajarita triste Yo quiero que mi pajarita sea feliz Le salieron unos dientes afilados Unas garras afiladas Pero Leoncito tenía algún que otro problema El primer problema de todos Es que Leoncito tenía una sonrisa de oreja a oreja Y gracias a esta sonrisa Se hacía amigos por todas partes Papá León lo miraba y gruñía Oye, pero Leon No puedes ir por ahí riéndote como las hienas Un auténtico león Tiene que dar miedo Así nunca serás un auténtico rey de la sabana Leoncito Cuando intentaba arreglar este asunto Y obedecer a su padre Ponía caras de enfado Y se miraba en el río Pero cuando se veía reflejado en el agua Entraba la risa El segundo problema de Leoncito Era su rugido Cuando Papá León rugía Temblaba toda la sabana Y todos los animales Salían de estampida a sus escondites Pero cuando Leoncito rugía De su boca De su boca Salía ¡Miau! ¡Miau! Nadie quería perdérselo Papá León Papá León se enfadaba y rugía ¡Uy! ¡Leoncito! No puedes ir por ahí Maullando como los gatos Un auténtico león Tiene que dar pánico Así nunca serás un auténtico rey de la sabana Pará Música Gracias por ver el video.